Yo, hi les voy, todas son chavalas, simón, a huevo me aparezco, una y otra vez ya me vieron me, Mijos, soy un mago bien pinche loco y bien mágico, yo tengo un estilo único, salgo, grifo, risco, todo clico, brinco 24-7, en AH paro, yo aquí sigo con mi pico y para los entierro, Todos son peso muertos, están todo el tiempo, que guasa, guasa, que pasa panas, todos son chavalas, a diario tengo muertos en panteones y en fosas clandestinas, Bucha macos, soy el chamu con las orejas, les mocho en cortinas, me los quemo, después a sus muchachas me las llevo, Soy un poeta enamorado, siempre marihuana, les gusta cuando escribo, soy un demonio, todo el rato me convierto en enemigos, hasta el tronco los tengo en mi manicomio, 365 días del año, y los dejo de mis hilos, más los cuelgo, que tranza, que pedo, hi les voy, otra vez soy el don diablo, Con mi Cristina, en sus esquinas, rápido, más dinero, genero, a más contrario, siempre congelo, con un toque de la buena me enguilo, Desde temprano me prendo, mi fraco, un alboro rojo, así están mis ojos, todo el rato los tengo de plato, Negocios ilícitos, sigo en el mercado negro, más dinero quiero, soy la voz del ghetto, así me convirtieron, soy el producto de mis calles, así me hicieron, Money banks, making todo el rato y todo el tiempo, money, power y respeto, chales, nunca de rodillas, muero en la pelea, Todo el tiempo ha matado de mexicano, y si mona huevo, ese yo todo lo puedo, soy Josmandón, diablo, Y vengo del infierno, del averno, soy yo el dueño, click, clack, bang, todo es para el suelo, Yo, yo, chavalas, si mona huevo me aparezco, una y otra vez, ya me vieron, men, mijo, soy un mago, bien pinche loco, Y bien pinche mágico, yo tengo un estilo único, salgo, grifo, risco, todo clico, brinco, 24-7, en la H yo aquí sigo, Con mi pico y pala los entierro, todos son presos, muertos, ah, que guasa, guasa, que pasa, panas, Todos son perras, chavalas, 24-7, ya lo saben, aquí en mis yecas, nadie se mete, BAM! Tiene su madre, perro, es el diablo.